Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto regresaba al pasado en el cuerpo de Obito con Kurama? Antes de empezar le mando un saludo a Alexis Weiss. Bueno sin más empezamos. Capítulo 8 Minato un día después de que Obito recuperara la conciencia no. La voz era fuerte y decidida, con un tono subyacente de incredulidad e ira. No hay forma de que permita eso. Minato pensó, prácticamente hirviendo de frustración mientras miraba al hombre que siempre había admirado. No estaba realmente enojado con el hombre, bueno, lo estaba, pero no podía culparlo por lo que había dicho, porque a pesar de que sus emociones estaban al máximo, Minato aún podía pensar racionalmente. Por sus propias experiencias en la vida, Minato sabía que era totalmente comprensible que el hombre se preocupara por el estudiante de Minato. Él era el ocaje. Era su responsabilidad asegurarse de que todas las amenazas fueran atendidas y proteger el pueblo que amaba. Pero eso no significaba que el Sandaime no pudiera estar equivocado. Dos furiosos ojos azules estaban prácticamente clavados en los tranquilos ojos oscuros del anciano. La tensión en la sala era grande. Uno probablemente podría cortarlo con un cuna y si quisiera. Los dos hombres separaron uno frente al otro, el escritorio entre ellos, como si actuara como un símbolo para mostrar la posición de poder en la que se encontraban. Ambos se mantuvieron erguidos, mostrando al otro su determinación en este argumento. La pipa del Sandaime yacía olvidada sobre el escritorio, desechada tan pronto como el Sandaime vio al otro hombre entrar en la habitación. Minato se puso de pie con los puños cerrados que se aflojaron lentamente en un intento de parecer tranquilo, pero estaba muy consciente de que el actual ocaje no se dejaba engañar en absoluto. Después de lo que parecieron diez minutos de silencio, el anciano suspiró y se frotó la frente, habiéndose quitado el sombrero que usualmente usaba. Ahora yacía sobre el escritorio frente al hombre, como si mostrara que todavía estaba a cargo. Pero eso todavía no significaba que no estaba equivocado. Era una costumbre entre un ocaje y el sucesor elegido. Por la misma razón, el ambu había salido de la habitación, dejando a los dos hombres con su conversación privada. Fue una muestra de confianza y concesión decir lo que pensaban, que era exactamente lo que estaba haciendo. Minato K, él no es peligroso, ocaje-sama. El rubio no gritó, ni siseó de ira, pero había un tono helado en su voz que incluso hizo que el ocaje se sintiera un poco incómodo. Estaba parado en un terreno muy inestable con su futuro sucesor en este momento. Dicho sucesor era un muy buen ninja, en control de sus emociones incluso en las situaciones más difíciles cuando era necesario. Sin embargo, ahora no era uno de esos momentos en los que era necesario. El ocaje miró a Minato y golpeó tres veces el escritorio para recuperar su atención. Tiene un sello en su mente. Tiene dos personalidades. Ha estado fuera durante meses. ¿Quién sabe qué podría haberle pasado? Podría ser, él no es peligroso. Repitió el rubio, cortando el honorífico respetuoso, que era algo que normalmente nunca hacía. Aunque el sandaime normalmente tampoco amenazaba con destruir la vida de una persona preciosa. Los labios del sandaime se adelgazaron. Soy muy consciente de tu opinión, Minato-kun. Tampoco me gusta esto. Obito-kun es un chico muy bueno, fuerte y decidido. Incluso en los momentos en que le sermoné sobre el comportamiento, pude ver claramente la voluntad de fuego presente en ese chico. Aún así, eso no significa que actualmente sea un factor desconocido. Ponerlo en confinamiento puede ser dañino desde tu punto de vista, pero podremos brindarle algo de ayuda. Puede llevar años. Minato objetó. ¿Has visto lo que ese lugar le hace a los ninjas? Muchos se han curado. Muchos se han vuelto locos. Para cuando él salga de allí, su voluntad de fuego se habrá ido. Minato objetó con frialdad, sabiendo muy bien que el hombre frente a él tenía debilidad por la voluntad de fuego. Minato no se movió cuando vio que los ojos de Okage se agudizaban antes de estudiarlo cuidadosamente. El hombre era todo menos distraído y el rubio sabía que estaba más que consciente de lo que Minato estaba tratando de hacer. Sin embargo, eso no significaba que no estaría de acuerdo con el rubio. No malinterpretes mi razón para convocarte aquí, Minato-kun. Sarutobi le dijo al ninja, su tono se volvió un poco más autoritario. Estaba diciendo que estaba considerando la opción. No te estaba ordenando que lo pusieras allí. Te pedí que vinieras aquí para discutir las posibilidades y tu propia opinión. Ya hablé con Inoichi-san sobre sus hallazgos. Tan tranquila baja y dime lo que encontraste. Minato se mantuvo en silencio, mirando cuidadosamente al hombre frente a él. Muy bien, tal vez tenía razón sobre el hecho de que Minato podría haberse puesto a la defensiva demasiado rápido. Sin embargo, eso no cambió la opinión del rubio en lo más mínimo. Ambos se relajaron muy ligeramente y la tensión entre ellos cayó a un nivel más cómodo. Por un acuerdo tácito, Minato se hundió en una de las dos sillas frente al escritorio, mientras Sarutobi caminó alrededor del escritorio para sentarse más cerca de él. Hubo otro concurso de miradas entre los dos, pero esta vez sin mirar, y esta vez fue Minato quien rompió el contacto visual con un suspiro. Él, o Kage-sama, tiene que entender. El sello no es dañino. Su única función es ocultar recuerdos en su cerebro. Por supuesto, existe la posibilidad de que se oculten algunos recuerdos dañinos, pero usted sabe cómo por mucho que haga, que Obito sería uno de los últimos en luchar contra Konoha. El chantaje puede llegar lejos. Él es leal. Minato lo tranquilizó. El hombre tarareó de acuerdo y miró momentáneamente por la ventana. Puedo admitir fácilmente que es uno de los Uchiha más simpáticos. Minato no pudo evitar resoplar levemente ante ese comentario. En algunos momentos puede ser el más ingenuo e incluso el más molesto también, pero de alguna manera su presencia puede ser casi adictiva. Ciertamente en situaciones más depresivas como, no terminó la oración, pero no había necesidad de hacerlo. Decirle al hombre que estaba pensando en la guerra. El sandaí me asintió con la cabeza. Realmente nunca entendí cómo se las arregló para mantenerse tan positivo, ciertamente no con todo el asunto de Uchiha. Los ojos del rubio se nublaron cuando recordó las veces en que se había topado con un Obito llorando, que había tratado desesperadamente de ocultarle sus propias lágrimas. Los lazos de Obito con su familia no eran buenos. Incluso hubo un momento en que Obito casi había sido repudiado, razón por la cual Obito había estado tan concentrado en obtener su Sharingan. Sin embargo, Obito nunca se lo había dicho al resto de su equipo, ya que era un tabú en su clan y preferían no concentrarse en sus problemas más de lo necesario, lo que explicaría la actitud feliz que casi siempre mostraba. Hablando del clan, ¿quieres mantenerlo en silencio? El rubio preguntó de repente, refiriéndose al regreso de Obito. Minato sabía que al equipo con el que había estado viajando, un equipo de Anbu, se le había ordenado guardar silencio. Si bien Minato sabía que lo harían, no estaba seguro de lo que planeaba el hombre frente a él. ¿Qué harías tú Minato? El rubio se sorprendió por la pregunta. Su sorpresa debió mostrarse porque había un brillo divertido en los ojos del ocaje. Tomarás el título pronto. ¿Qué harías? Minato se quedó pensativo por un momento antes de hablar. Lo mantendría en silencio por el momento. Por la información que he podido recopilar, la mayoría del clan ha dejado en claro que no les importa el perdedor. Minato dijo, luciendo enojado al recordar su reacción al escuchar la noticia. El clan Uchiha en realidad parecía estar más enojado porque Kakashi recibió su precioso ojo que cualquier otra cosa, excepto por los pocos que habían estado cerca de él. Sabía que la tía y el tío de Obito, que lo habían acogido después de la muerte de sus padres, estaban devastados por la noticia de la muerte de Obito, pero su felicidad actualmente no compensaría todos los problemas que vendrían con la noticia de la muerte de Obito. Supervivencia. No, lo mejor que podía hacer era esperar. Miró al Sandaime. Tal vez sería mejor para mí resolver esto en la primera parte de asumir el liderazgo. Pensó, sintiéndose ligeramente dolido por este pensamiento. Los primeros meses del nuevo reinado de un Okage recién nombrado, fue un periodo de tiempo en el que el Okage anterior ayudaría al Okage recién nombrado con sus deberes, aunque Minato sabía que siempre estaría abierto a los consejos de Sarutobi. Fue este periodo el que a menudo estuvo lleno de los cambios más grandes para el sistema. Había muchos cambios que Minato tenía en mente. Era más que consciente de que el consejo pensaba que se estaba ablandando y quería aprovecharse de ello. Esperaría un rato y luego discutiría sus deseos. El Okage lo miró con atención y sonrió, lo que hizo que Minato se preguntara si sabía lo que estaba pensando. Sarutobi finalmente tarareó de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que retomar el camino Minato-kun, porque no son solo los recuerdos ocultos los que me preocupan. Se inclinó hacia adelante, con los brazos apoyados en las piernas mientras dirigía su atención al especialista en focas. Dime, Minato-kun. ¿Qué más podría esconder la foca? Minato frunció el ceño. Además de los recuerdos, Posiblemente una parte de su mente. Eso, hizo una pausa cuando de repente se dio cuenta de algo. Chakra espiritual. Respiró. Si su cuerpo está lo suficientemente en forma, todos en el mundo shinobi eran conscientes del hecho de que el chakra era un producto de la combinación de energía espiritual y energía física. Sin embargo, la proporción de ambas variables a menudo no era la misma. No importa cuánto se esfuerce físicamente alguien, había un cierto límite en la cantidad de chakra que uno producía. Esto se debió a que se necesitaba poca energía física en comparación con la cantidad de energía espiritual que se necesitaba para producir chakra. Obito, aunque actualmente no está en perfecta forma, estaba lo suficientemente en forma como para producir mucho más chakra que su nivel anterior si solo tuviera la energía espiritual para hacerlo. Sin embargo, la presencia del chakra espiritual, especialmente si uno no se da cuenta de ello, puede ser muy peligrosa. Pero incluso si este es el caso, comenzó Minato con cuidado, tratando de evitar sacar conclusiones precipitadas. Ambos eran conscientes de que estaban hablando de casos muy raros, pero dado que eran ninjas, tendían a ser más cuidadosos con los que pasaría así. Entonces el sello que le puse se asegurará de que sus vías de chakra no se sobrecarguen. Incluso si hay un aumento repentino en su chakra, se convertiría en energía inofensiva. Le recordó al hombre. De hecho, pero eso no es lo que me preocupa. Yo mismo me he encontrado con solo unas pocas personas que podrían ocultar el chakra espiritual de esa manera. El ocaje confirmó y alcanzó su pipa. Lo tomó, pero no lo encendió. Minato lo miró inquisitivamente, teniendo un mal presentimiento sobre lo que Sarutobi estaba a punto de decir. Estas eran personas que se ven obligadas a compartir su propio paisaje mental con otra fuente de energía. Sarutobi dijo lentamente y suspiró, mirando al rubio directamente a los ojos. Hinchuriki. Minato se congeló. Hinchuriki. Obito. De ninguna manera Minato objetó automáticamente y compartió esta duda. Él nunca habría sobrevivido a eso. Solo los Uzumaki son capaces de aceptar la carga del chakra de Kyuubi entre sí sin ser asesinados, e incluso entonces el ritual lleva casi seis meses. Kusina me lo dijo ella misma. Él murmuró. La única posibilidad de que un nuevo Hinchuriki sobreviva es si fuera un bebé con vías de chakra sin desarrollar, su examen médico ha mostrado la presencia de vías dañadas, pero se están recuperando lentamente. Eso, la posibilidad de que este sea el caso es tan pequeña que es prácticamente imposible. Minato argumentó. Tampoco he visto nada en su mente que mostrara la presencia de un demonio. Podría estar oculto en el sello. Ofreció el sandaime, haciendo que Minato frunciera el ceño. Entonces, un muy buen maestro del sello habría hecho el sello para ocultar tal presencia. Tendría que echar otro vistazo. Inoichi ha puesto un límite en el jutsu mental durante al menos tres semanas, tal vez incluso más a menos que sea absolutamente necesario. La última entrada fue extenuante, viendo la condición en la que se encontraba. Minato asintió y lo miró a los ojos. No, no queremos freír su cerebro, estuvo de acuerdo. Aún así, obitó un Hinchuriki. Repitió, aún no convencido. Incluso si lo fuera, lo cual no creo que sea el caso, ¿qué demonio sería? Cuestionó, desafiando indirectamente las teorías del hombre. El sandaime negó con la cabeza, incapaz de responder a la pregunta. Estoy de acuerdo en que todo esto es muy poco probable. De hecho, no lo creo, pero tenemos que mantener nuestras mentes abiertas. Si mal no recuerdo, tú fuiste el que dijo que casi nada es imposible. Mírate ahora, Yello. Destello. Minato se rió de eso. Por cierto. Murmuró, antes de que su expresión se volviera pensativa. Ciertamente tenía mucho en qué pensar. Una cosa está clara. Tendré que vigilarlo. Entonces, ¿qué hacemos, Okage lo mismo? Hagamos lo que Inoichi aconsejó. Deja que recupere sus recuerdos, pero vigínalo. Es leal a Konoha y probablemente no se convierta en un peligro para la aldea, pero me preocupa más que se convierta en un peligro para sí mismo. Minato suspiró. Todavía recuerdo claramente la primera vez que lo conocí. En el momento en que lo vi reírse torpemente después de que no pudo hacer una broma, supe que iba a causar problemas, pero nunca imaginé que sería tantos problemas. Naruto habían pasado casi dos semanas. Casi dos semanas desde que Obito se había despertado accidentalmente mientras tenía el control, o más específicamente, casi no tenía ningún control, y Naruto se estaba molestando. Estaban constantemente observándolo. Observándolo casi cada momento que estaba consciente. Había una parte muy ingenua de su cerebro que secretamente esperaba que no lo estuvieran vigilando como le habían dicho sus pensamientos más realistas. Que tenían algo más en lo que concentrarse o que confiarían en él lo suficiente como para, en realidad no sabía lo que imaginaba que sucedería. Solo esperaba tener más privacidad. Desafortunadamente para Naruto, este no fue el caso. Era como si los estuvieran acechando, temerosos de que él desapareciera o se volviera loco si no lo vigilaban. En algunos momentos, Naruto sintió que pensaban que era un espía. Tenía que admitir que al principio le gustaba la atención, incluso mucho. Disfrutaba mucho pasar tiempo con su padre sobre todo. Las sonrisas que recibía, los momentos que el rubio le alborotaba el cabello de manera cariñosa. Incluso pasar tiempo con su antiguo sensei era divertido, aunque de vez en cuando actuaba de forma extraña, como si Kakashi estuviera tratando de hacer algo pero cambiara constantemente de opinión. Naruto pudo verlo por las miradas que le había estado dando cuando Kakashi pensó que no se había dado cuenta. Sin embargo, Obito y él habían decidido darle tiempo. Lo mencionaría cuando estuviera listo y, de lo contrario, tendrían que volver a patearle el trasero, después de haber hecho un poco de entrenamiento. Así que los primeros días fueron maravillosos. Pero después de tres días de despertar con un alegre minato de pie junto a su cama, para avisarle que el desayuno estaba listo, Naruto y Obito comenzaron a darse cuenta de que no había tenido un momento real de privacidad además de dormirse o ir al inodoro. Naruto incluso le mencionó a Obito que sospechaba que seguían rastreando su firma de chakra en estos casos y Obito, que era casi ingenuo cuando se trataba de sus amigos, no podía estar en desacuerdo con él. Una vez que la realización estuvo allí, fue difícil para ellos no darse cuenta. Si minato no estaba dando vueltas y entrenándolo, había vuelto más o menos a su nivel original antes del accidente, entonces Kakashi aparecía casualmente. Si Kakashi prácticamente no actuaba como su sombra, entonces Rin vino a cenar con él y a curar cualquier tensión que el entrenamiento le impuso. Obito apreciaba su preocupación, pero lo estaba poniendo nervioso. Tenía tantas cosas que hacer y tan poco tiempo. Necesitaba esos malditos clones. Sabes, después de que dijiste que podías pelear con ninjas de clase SS como Madara, pensé que escabullirte no sería tan difícil para ti. La ceja de Naruto se crispó cuando Obito habló desde su mente. Durante las últimas dos semanas, los dos habían descubierto cómo comunicarse en sus pensamientos. Obito había liberado a Obito de mucho aburrimiento y había hecho que Naruto se sintiera menos culpable por estar a cargo todo el tiempo. Kyuubi está de acuerdo conmigo por cierto. Obito le dijo con aire de suficiencia. Claro que si Naruto se quejó. Podría escabullirme en tres segundos tan pronto como abriera esa maldita puerta. Le devolvió el golpe. Ya modifiqué el molesto sello en la parte de atrás de mi cuello, lo que tomó toda una noche por cierto, así que me molesta cuando te hayas hecho útil Obito resoplo. TCH, lo estoy intentando, caramba. No hay necesidad de conseguir su panty, Obito. Naruto lo interrumpió. Por favor, sigue intentándolo, ¿de acuerdo? Lo siento, pero me estoy poniendo tan inquieto aquí. ¿Por qué Kakashi no puede dejarme solo por un segundo? Bueno, seguramente nunca actuó así antes. Siempre estuvo muy obsesionado con las reglas, así que tal vez necesite un reemplazo. Obito bromeó mientras continuaba haciendo lo que estaba haciendo. Siempre las obsesiones. Naruto murmuró por lo bajo. ¿Obsesiones? Preguntó una voz. Naruto volvió la cabeza hacia Kakashi, que estaba apoyado contra el otro lado del árbol bajo el que estaban sentados. El adolescente estaba un poco maltratado, después de haber tenido una pelea con Obito hace solo media hora. Un músculo de su cuello protestó contra el movimiento, haciéndole saber que él también había estado poniendo a prueba sus límites. Rin probablemente vendría pronto y curaría sus moretones. Aunque no era necesario, ella siempre insistía, especialmente cuando se trataba de Obito. A Naruto le recordaba mucho a Sakura. Aunque por lo general también le daría muchas mejillas magulladas. Obito. ¿Qué? ¿Qué pasa con las obsesiones? Inseguro de por qué Kakashi estaba tan interesado en sus murmullos, el ninja de cabello negro le sonrió tímidamente. Sí, ya sabes, obsesiones. Sí, ¿qué pasa con eso? Naruto parpadeó cuando recibió una mirada inquisitiva y poco impresionada que recordaba que su futuro sensei le daba a menudo. Fueron momentos como este los que hicieron que Naruto se diera cuenta de que el niño frente a él eventualmente crecería para convertirse en el espantapájaros que había admirado. Errar, Kakashi lo miró fijamente antes de darse la vuelta, mirando la copa de los árboles que susurraban con el viento. Naruto siguió su ejemplo y decidió que Kakashi lo dejaría pasar. Respiró hondo para relajar su cuerpo y comenzó a prepararse para una visita rápida a Obito para ver si estaba reservando el proceso con el maldito bloqueo en su chakra. No lo soy. Obito le dijo secamente. Bueno, vendré y ayudaré entonces. Todavía lo estoy intentando, no seas tan fácil de convencer. Obito se quejó. No seas tan llorona. Naruto respondió, sin querer decirlo realmente. TCH, rato asustado Obito le devolvió el golpe con facilidad practicada. Naruto sonrió mentalmente. Ojos llorosos cara de bigotes. Continuaron intercambiando insultos sin realmente quererlo, ambos liberando algo de tensión que comenzaban a sentir con la presión que sentían. Tobi. Ambos terminaron diciendo al mismo tiempo y se rieron un poco. Justo antes de que Naruto pensara que estaba listo para volver a su estado de meditación, se distrajo cuando Kakashi habló de repente. Lo siento. ¿Eh? Obito también compartió su confusión y Naruto se preguntó si debería fingir estar dormido. Sin embargo, el tono que Kakashi había usado era bastante significativo, además de que Obito lo reprendió mentalmente por siquiera pensar en ignorar una disculpa de Kakashi de todas las personas. Entonces Naruto supuso que tendría que enfrentarlo. Si Kakashi decidía compartir su conflicto interno, entonces debería aprovechar la oportunidad que tenía antes de cambiar de opinión. Ignorando las quejas de Obito, Naruto abrió perezosamente el ojo y miró a su compañero de equipo de cabello plateado. ¿Qué? Los labios de Kakashi se afinaron por un momento antes de sentarse y mirarlo. Lo siento. Repitió con firmeza. ¿Para qué? Preguntó Naruto, sin estar seguro de por qué se estaba disculpando. El ninja parecía un poco molesto por la confusión que mostraba, pero respondió de todos modos. Lamento no haberte escuchado en la misión. Lamento haber sido tan, tomó aire y continuó. Idiota engreído todo el tiempo. Kakashi lo fulminó levemente con la mirada cuando vio que los ojos de su compañero de equipo se agrandaban ante el nombre que se llamaba a sí mismo. Me disculpo por estar obsesionado con las reglas todo el tiempo. Ah, entonces de ahí vino, decidió Naruto. Debe haberse preguntado si estaba hablando de él. Por un tiempo, simplemente miró a su futuro sensei mientras dejaba que Obito se burlara de las disculpas que le dirigió. Si no hubiera sido tan serio, Obito probablemente se habría reído de que Kakashi se hubiera insultado a sí mismo, pero estaba sorprendentemente callado. Naruto no iba a decidir cómo reaccionar para esta ocasión. Kakashi estaba claramente incómodo con la espera, pero no lo presionó. ¿Estás bien, Obito? Preguntó Naruto, sabiendo que el chico todavía estaba amargado por algunos puntos de su historia juntos. Hubo un momento de silencio antes de que Obito hablara. Si estoy bien, dile que está bien. El ninja de cabello negro original claramente estaba tratando de quitarse de encima la molestia y la frustración que aún sentía. Disculpa aceptada. Los ojos de Kakashi se abrieron ligeramente ante la respuesta contundente y Naruto rápidamente cerró el ojo de nuevo. Fue fácil para él perdonar a su sensei. A pesar de que había mirado a través de los recuerdos de Obito, y Obito suyo, tan pronto como el Uchiha despertó, se habían vuelto más distantes. Es más como verlos ocurrir como un espectador en lugar de ser tú. Además, había pasado muchos años con el hombre y, aunque Kakashi ciertamente tenía sus defectos, había ayudado mucho a Naruto y por eso Naruto solo podía estar agradecido. ¿Bien eso no? Preguntó Obito, claramente tratando de distraerse de lo que acababa de pasar. Lo pensaría cuando Naruto terminara de visitarlo. Lo estoy intentando ¿por qué? Naruto frunció el ceño cuando su enfoque fue interrumpido una vez más. ¿Qué por qué? Regresó mientras su único ojo miraba secamente a su sensei. ¿Por qué me perdonas tan fácilmente? ¿Para qué están los compañeros de equipo? Eso silenció a Kakashi por un tiempo, pero aún no estaba satisfecho. ¿Sólo me salvaste porque pensaste que era tu trabajo como compañero de equipo? Preguntó, sonando algo amargo. ¿Qué? Esta vez Naruto estaba confundido. No. Respondió por Obito, transmitiendo el tono ofendido que había llevado. Naruto trató de mirar a Kakashi a los ojos, pero el ninja no lo estaba mirando. En cambio, el chico de cabello plateado estaba mirando el espacio frente a él, su rostro torcido en un ceño fruncido. La vista hizo que Naruto rápidamente se rindiera en tratar de meditar. Estaba claro que Kakashi necesitaba hablar y el viajero del tiempo planeaba asegurarse de que lo hiciera. Hice lo correcto. Naruto le dijo. En realidad, lentamente estaba dejando que Obito se hiciera cargo de la conversación, siguiendo sus instrucciones y transmitiendo sus respuestas. Era extraño actuar así, pero no era tan difícil como había supuesto. En realidad, tampoco era solo seguir instrucciones verbales. Había una forma sutil de comunicación a través de la mente que le permitía a Naruto captar emociones, imágenes, pensamientos e intenciones de Obito. Les había tomado un tiempo practicar, pero estaban llegando allí. Gracias Naruto no hay problema Obito miró a Kakashi, frunciendo el ceño ligeramente mientras claramente lo ignoraba. Contempló insultarlo, pero sintió que Naruto desaprobaba ese método, por lo que optó por otro enfoque. Iba a asegurarse de que su amigo dejara de rondar por ahí, para que finalmente pudieran tener algo de paz. Pero primero tenía que asegurarse de que el ninja no lo ignorara. ¿Qué es lo que realmente te molesta, Kashi? El apodo tomó a Kakashi desprevenido y se volvió hacia el chico a su lado sorprendido. Estudió cuidadosamente la expresión del adolescente antes de que se relajara visiblemente. ¿Cómo puedes tener el control de tu cuerpo? Cuestionó, ignorando la pregunta de Obito. Esta pregunta lo sorprendió a los dos, especialmente a Obito, quien no esperaba que la gente pudiera ver la diferencia entre ellos. De alguna manera lo hizo sentir bien que la diferencia fuera clara y que Kakashi parecía preferir a él a Naruto. Mientras tanto, Naruto suspiró mentalmente, entendiendo los sentimientos que sentía Obito, pero estaba un poco decepcionado por la preferencia. Nada de Naruto inquietante se recordó a sí mismo, a lo que Obito se estremeció. Lo siento. ¿Está bien mi otro yo está siguiendo mis, instrucciones? Sonaba más como una pregunta. Descubrimos este truco en las últimas dos semanas y he estado practicando para poder guiarlo un poco. Es difícil de explicar. Hizo un gesto con la mano para descartarlo. Aún así, ¿qué te está molestando? Hubo un momento en que los dos simplemente se miraron, Obito esperó pacientemente mientras Kakashi reflexionaba sobre cómo decirlo. Lentamente movió su banda para la cabeza, para poder mirarlo con su Sharingan, lo que hizo que Obito se estremeciera levemente. Todavía era tan extraño ver su Sharingan así. Lo que sea que hayan estado esperando, Naruto y Obito no esperaban que fuera tan directo. ¿Quieres que te devuelva el ojo? Espera, ¿qué? Obito quedó claramente desconcertado por la pregunta, lo que lo hizo volver accidentalmente a su mente. Naruto fue tomado por sorpresa por la pérdida de apoyo, lo que debilitó los brazos en los que se había estado apoyando, lo que provocó que aterrizara de espaldas. Sin embargo, pronto recuperó su orientación con bastante facilidad y miró con una mirada de complicidad al adolescente que estaba ahora, agachado a su lado. En el momento en que Kakashi lo miró a los ojos, se tensó de nuevo y sus ojos se volvieron más cautelosos. ¡No! Naruto respondió rápidamente, ignorando la mirada que había recibido. No te estaba preguntando. Naruto se estremeció mentalmente ante el tono, pero trató de no dejar que lo molestara demasiado. ¿De qué estás hablando? Naruto lo intentó, mientras consolaba a Obito en pánico mientras recuperaba su postura. ¿Puedo ver la diferencia, sabes? Kakashi murmuró mientras se ponía de pie. El ojo de Naruto se entristeció y sintió una sensación de rechazo solo por la oración. Interesante. Dijo, quitándoselo de encima una vez más. Un destello de emociones preocupadas apareció en los ojos de Kakashi pero rápidamente desapareció. Con un resoplido, el chico miró al cielo mientras hablaba. Quiero recuperar al viejo Obito. Fue él quien me dio su ojo. No voy a tomar la decisión por él. Naruto le dijo con una mirada, sintiéndose ofendido por la suposición tácita. Entonces haz lo que hiciste antes. Obito fue tomado por sorpresa por tu sutil pregunta. No podemos hacerlo ahora. Naruto interrumpió, molesto de que Kakashi pensara que era tan fácil. Nunca se dio cuenta de que su sensei realmente había sido un imbécil cuando era joven. El pinchazo hizo que Kakashi se burlara de él, antes de mirar a Naruto y desafiarlo. ¿Por qué no quieres fusionar a Scar? ¿Cicatriz? ¿Me llaman cicatriz de todas las cosas? ¿De qué estás hablando? Tú eres el que tiene el control. Es por ti que tienes dos personalidades. Naruto permaneció en silencio ante la acusación y se movió para ponerse de pie también. Kakashi no se tensó para indicar que quería pelear, pero Naruto no iba a ser tomado desprevenido si de repente llegaba a eso. Sigo siendo Obito. Le dijo al joven adolescente, sin mentir realmente. Después de todo, lo era físicamente, se recordó a sí mismo. Eres parte de Obito. Kakashi protestó. Escuché lo que sucedió. Eres solo un fragmento que surgió después de la misión. Naruto se sintió enojado con el joven frente a él al principio, pero luego se calmó a la fuerza. Era difícil olvidar que el chico frente a él, no importaba lo sabio y conocedor que fuera en ese momento y lo fuera, y lo hubiera sido, en el futuro, todavía era un chico. Claramente estaba molesto por lo que pasó, pero Naruto no iba a dejar que este, mocoso le dijera qué hacer. Tú no sabes nada. Le gruñó, atrapando al ninja de cabello plateado de la guardia. Supones que podemos fusionarnos y que todo volverá a la normalidad. No intentes objetar. Le dijo al adolescente mientras Kakashi abría la boca que probablemente hiciera exactamente eso, sin darse cuenta de que su postura cambió a una más autoritaria. El hecho de que me devolvieras el ojo me dice lo suficiente. También te refieres a mi muerte cercana, Kakashi se estremeció. Como la misión. Lidia con los errores que sucedieron. No te culpes a ti mismo y no descargues tu ira conmigo vaca, porque soy parte de él sin importar lo que suceda. Naruto le dio la espalda a Kakashi y se alejó enojado. Lo siento Naruto Obito habló en voz baja desde su mente. Solo por favor cállate un rato. Encontraré un lugar para esconderme y te ayudaré con ese maldito bloque. Naruto se quejó mientras pasaba por un par de sellos manuales y dejaba que el viento se lo llevara. Kakashi no quise decir eso. Kakashi pensó con un toque de culpa y sorpresa mientras repetía mentalmente lo que Obito, o al menos Scar, le acababa de decir. Kakashi no estaba seguro de qué hacer mientras lo observaba irse. Sin embargo, cuando Obito llegó al final del claro, de repente se dio cuenta de que en realidad se estaba yendo. Sus ojos se abrieron con arrepentimiento y levantó la mano hacia él. Obito espera. Había un ligero pánico en su voz cuando hizo un movimiento para ir tras él. Desafortunadamente, sin que él lo supiera, Obito ya había terminado los sellos manuales y se alejó, dejando atrás a Kakashi. Sorprendido por el jutsu desconocido que Obito podía realizar de repente, fue demasiado lento para seguirlo y miró impotente el espacio vacío donde Obito acababa de estar. Kakashi se maldijo en silencio por dejar escapar a Obito y por actuar fuera de control. Era un maldito niño. ¿Por qué había dejado que sus emociones lo dominaran? También odiaba sentir esta punzada de culpa, porque Skar tenía razón. Kakashi deseaba que no existiera, porque significaría que todo volvería a la normalidad. Si tan solo hubiera mantenido la boca cerrada sobre el ojo, entonces, Kakashi-kun. El ninja de cabello plateado se dio la vuelta y se encontró cara a cara con su sensei, quien lo miraba fijamente con una expresión severa. Inmediatamente se sintió aún más culpable, sabiendo que acababa de decir cosas que no debería haber dicho. Honestamente, se había sorprendido por las emociones que acababan de tomar el control de él. Normalmente nunca habría dicho tantas cosas sin pensarlo adecuadamente, pero cuando se trataba de Obito todo parecía tan difícil. Hizo una mueca. Lo siento. El hombre rubio todavía lo miraba levemente. Lo llamaste cicatriz. Me di cuenta que... Sabes que no debes separarlos Kakashi. El adolescente estuvo a punto de estar de acuerdo, pero aún se sentía enojado y apretó las manos. Pero puedo notar la diferencia. Le susurró a su mentor. Ambos son Obito. Se sienten diferentes. Kakashi todavía se opuso. Sin embargo, era difícil describir la diferencia. Skar seguramente se parecía a Obito y también actuaba como él, pero había un sentimiento, una picazón que Kakashi no podía definir. Sin embargo, lo hizo a un lado, asumiendo que Minato no lo entendería y miró al suelo. Respirando hondo, recuperó el control de sus emociones y dejó que la máscara de desinterés se deslizara por su rostro. Me disculpo. Dijo con un suave atento. Ni siquiera intentes eso conmigo. La voz se volvió aún más severa, lo que obligó a Kakashi a escuchar. Mírame a los ojos cuando te hable, Houni. Siguió la orden con bastante facilidad. Me aseguraré de que ustedes dos hablen más tarde, en mi presencia. Le dirigió una mirada mordaz mientras añadía la última parte. Pero primero quiero que entiendas que el ojo fue un regalo. Obito claramente no espera que se lo devuelvas. De lo contrario, probablemente te lo diría de alguna manera. Solo pensé, conozco a Kakashi. Minato suspiró y se pasó una mano por el cabello. Mira, es bueno que finalmente compartas algunos de tus conflictos internos, especialmente porque tu padre, el rostro de Kakashi automáticamente se quedó en blanco ante la mención de su padre, antes de obligarse a dejarlo escapar de su rostro. Su padre no era un traidor, se recordó a sí mismo. Prácticamente te crie como un ninja perfecto, pero ten cuidado con dejar ir todas tus frustraciones de una vez. Háblame primero si sientes la necesidad de desahogarte, ¿de acuerdo? Kakashi miró los ojos azules y serios de su maestro, su mentor, y asirtió. Ai-sensei. Bien, ahora has sido convocado para una misión, así que encuéntrame más tarde en la torre Okage. Verificaré a Obito y te encontraré allí. Naruto sentado en otro claro, Naruto finalmente pudo volver a su estado de meditación. Sin embargo, le tomó un tiempo deslizarse en su mente, ya que estaba constantemente distraído por lo que le acababa de pasar. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando los pies de su representación mental tocaron la suave hierba del claro. Tomando una respiración profunda, miró hacia la luna llena que siempre estaba allí y luego se movió hacia el bosque. Siguiendo sus instintos, encontró a Obito sentado frente a un gran árbol que se veía diferente al resto. Las hojas de este árbol eran más amarillas que las de los demás. Algunas hojas incluso tenían un tono dorado aquí y allá. Sintiéndose atraído por el árbol, Naruto se acercó. Lograste hacerlo visible. Comentó Naruto, mirando la forma de Obito que estaba meditando en el suelo. Sí. Sabías que la pregunta venía. No me lo esperaba. Obito negó. Espera, ¿lo sabías? Lo estaba esperando. Naruto confirmó. ¿Por qué no me dijiste? Obito protestó, poniendo sus manos sobre su cabeza. Pensé que lo sabías. Respondió Naruto. Además, es tu elección. Por supuesto que no lo quiero de vuelta. No voy a dejar que deambule sin un segundo ojo que perdió por mi culpa. ¿Entonces es culpa? N no. Naruto suspiró cuando la respuesta llegó demasiado pronto. ¿Te sientes culpable? Empujó, sin retroceder cuando Obito lo miró. ¿Y qué si lo hago? No estoy diciendo que lo haga, pero ¿y si? ¿Importaría? ¿De verdad esperas que le pida a mi amigo que me devuelva el ojo? ¿Es eso lo que piensas de mí? Porque yo no lo haré, Naruto. Fue un regalo. No lo necesito más que a él. Obito pareció sorprendido por la sonrisa que recibió de Naruto. Me gusta esa respuesta. ¿Esperarlo? Me gusta tu actitud, además, revolvió el cabello del chico, causando que hiciera un puchero. Kyu ha estado murmurando sobre arreglar el ojo si eso es posible. Así que podría no ser posible. No. Estás terriblemente tranquilo al respecto. Obito se quejó. ¿Quieres saber por qué? Preguntó Naruto y sonrió cuando el adolescente lo miró expectante. ¿Por qué todavía tienes tu ojo? Dijo, golpeando la frente de Obito. Los ojos del pelinegro se abrieron cuando se tocó la frente. Piensa en eso por un rato. Insistió Naruto, mientras se volvía hacia el bloque que se interponía en su camino para ayudar. Tengo que encargarme de este problemático obstáculo. Poniendo su mano sobre la superficie del árbol, automáticamente dejó escapar un suspiro de alivio. Este era su chakra. Era su chakra espiritual crudo, más incontrolable y denso que el cuerpo había empujado automáticamente para protegerse cuando él llegó. Regresar. Él murmuró. Está bien. Se sentía extraño hablarle así a su chakra, pero sintió que algo se movía debajo de la superficie del árbol. Cerrando los ojos, se apoyó contra el árbol, apoyando la frente en la superficie lisa. De repente sintió la necesidad de respirar y lo siguió sin dudarlo. El ninja jadeó cuando sintió que empezaba a absorber su chakra. Se sintió más fuerte. Se sintió enérgico. Comenzó a sentirse hiperactivo, la energía que siempre le había costado controlar cuando era niño. Sus ojos se abrieron de golpe cuando el flujo en su cuerpo se hizo más grande. Sin embargo, había demasiado para absorber a la vez. No estaba seguro de poder usarlo todo. Apretando los dientes, trató de no perder el agarre contra la tensión ahora ardiente que estaba empujando contra él. Necesitaba empujarlo hacia atrás, se dio cuenta. Tenía que asegurarse de poder acceder a él cuando lo necesitara, pero lo necesitaba de nuevo almacenado. Ayúdame aquí, Obito. Gruñó por lo bajo y agradeció cuando Obito casi inmediatamente se paró a su lado. Empujando sus manos contra el árbol también, Obito jadeó sorprendido al sentir la enorme cantidad de chakra que fluía bajo la superficie del árbol. ¿Este es tu chakra? Sí. No es de extrañar que pudieras hacer tantos clones. El Uchiha murmuró mientras ayudaba a su amigo a controlar el chakra. Ambos lucharon por mantener el control, pero después de una cantidad desconocida de dolor, la presión del flujo de chakra se dispersó. Empujando la mayor parte del chakra hacia atrás en el árbol, pareció crecer aún más que antes. Finalmente, los dos ninjas lograron devolver la última cantidad de chakra al árbol. Probándolo, Naruto dio un paso atrás y solo puso una mano en el árbol. Retiró un poco de chakra y se sintió aliviado al descubrir que el resto del chakra no se estrelló contra él como antes. Con un suspiro de alivio, Naruto se dejó caer al suelo. Ahora que estaba cargado con su propio chakra, prácticamente estaba rebosando de energía, pero al mismo tiempo estaba cansado. ¡Guau! Obito rió justo a su lado, habiendo seguido su ejemplo. Me siento algo drogado. Frunciendo el ceño, Naruto miró a su compañero. ¿Qué quieres decir? Esta cantidad de poder, Obito negó con la cabeza. Me retractó, Naruto. No es de extrañar que hayas vencido a ese ese ninja. Bueno, la desventaja es que tenemos que mantenerlo oculto por un tiempo. No podemos correr con un aumento tan prominente del nivel de chakra. Miró a Obito. Lo que significa que tendrás que intentarlo y asegurarte de que permanezca almacenado en el árbol. Obito tarareó de acuerdo. Tenemos que hacer esto a menudo. Preguntó, luciendo un poco reacio a hacerlo de nuevo. Probablemente. Mi chakra es difícil de controlar. Con suerte, mejoraremos con el tiempo. Deberíamos poder comenzar a entrenar muy pronto. Dijo Naruto, prácticamente radiante de emoción. Los dos suspiraron aliviados al mismo tiempo ante la idea de poder entrenar adecuadamente. Tendrían que trabajar muy duro, pero eso no los detendría. Me pinchaste la frente. Obito de repente habló. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Naruto mientras comenzaba a jugar con la hierba. Solía hacerle eso a Itachikun. Naruto lo miró sorprendido. De repente recordó algunos recuerdos vagos que había visto. ¿Tú eres su ejemplo, no? Sí. Obito murmuró con nostalgia. Aunque al resto de mi familia en su mayoría no les agradaba, Itachikun de alguna manera vio algo en mí que le gustaba. Todavía no he descubierto qué es. El Uchiha se quedó inmóvil cuando Naruto comenzó a reírse de él. No me hagas golpearte. Él amenazó mientras se sentaba. Secándose algunas lágrimas de los ojos, Naruto agitó su mano en defensa. No, no me estoy riendo de ti. Es solo que, se detuvo cuando de repente se puso rígido. ¿Qué es? Alguien está cerca. Puedo sentirlo ahora. ¿Cómo? Parece que logré mantener algo de chakra natural. Dijo con una sonrisa emocionante. No esperaba eso. Sin embargo, es más importante, reconozco la firma. Sin embargo, es posible que tengamos un problema. ¿Qué es? Reconozco la firma. Es un Uchiha. No queremos la atención de tu clan en este momento. Los ojos de Obito se abrieron en comprensión. ¿Podemos escabullirnos? Sé que esta persona no permitirá eso. Tendrá demasiada curiosidad si lo hacemos. ¿Quién es? El que te pinchaste en la frente. Naruto le dijo y fácilmente notó la emoción en los ojos de Obito cuando se dio cuenta de quién estaba hablando. ¿Me dejarás hablar entonces? Si no se puede evitar. ¿Pueden callarse un momento, mocosos? Veo que finalmente lograron recuperar su chakra espiritual. Ya era hora. Kyuubi se quejó con un gronido bajo. Ahora, por mucho que yo a pesar de tu tipo Uchiha, estoy de acuerdo con el mocoso en que serías el mejor para hablar con él. De lo contrario, Naruto probablemente lo arruinaría. Simplemente ignoró la protesta de Naruto. No hay necesidad de ser tan grosero Kyuubi. No lo estarías si ustedes dos no fueran tan malditamente ruidosos. Ahora, pónganse en marcha, ustedes dos son aún más molestos cuando están juntos y aún peor con su chakra de vuelta. ¿Por qué debo ser yo el que se queda atrapado con dos hiperactivos? ¿Monos monos? El demonio murmuró la última parte en voz baja. Obito miró con los ojos muy abiertos a Naruto, quien le sonrió. Vamos a tocarle la frente, Obito. Aunque recuerda que no podemos ser demasiado obvios sobre nuestra identidad. No queremos llamar la atención de tu familia todavía. Naruto advirtió mientras cerraba los ojos. Asintiendo seriamente ante la advertencia, Obito cerró los ojos y trató de recordar la sensación que había sentido una vez antes. Un tirón apareció en su estómago y antes de darse cuenta, le abrieron el ojo. Naruto pudo mantener su rostro en blanco, mientras luchaba contra las expresiones faciales que provocó la reacción de Obito, y miró hacia la dirección de donde sentía que provenía el chakra familiar. Este chakra es impresionante Obito le dijo, sintiéndose mucho más fuerte. No dejes que se te suba a la cabeza. Naruto lo reprendió, antes de quedarse en silencio. Naruto no volvió la cabeza hacia el arbusto detrás del cual estaba agachado el joven Uchiha mientras hablaba con calma. Con calma permaneció en la posición del Oto en la que se había puesto y sonrió mentalmente cuando sintió que la firma del chakra caía a un nivel casi imperceptible. El joven Uchiha claramente estaba tratando de permanecer oculto. Yo le enseñé eso. Obito se impulsó de manera orgullosa. Incluso lo hizo mejor que yo. Bueno, mostrémosle que no le enseñaste lo suficientemente bien Naruto bromeo mientras hablaba. ¿Me vas a espiar todo el día? Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.